qué pasa gente muy bienvenidos todos al canal del arte hoy vamos a hablar de uno de los grandes pintores españoles se trata del andaluz julio romero de torres antes de empezar quería recomendaros este libro que podéis ver en pantalla y que trata sobre los 10 artistas más interesantes para niños en la descripción del vídeo podréis encontrar el enlace por si os interesa tanto los artistas como los talleres que se plantean para realizar con los chicos bueno como os decía hablamos hoy de julio romero de torres no uno de los grandes representantes del realismo y del simbolismo andaluz vamos a ver que muchos de los cuadros tratan de representar diferentes tipos de mujer es decir la mujer es una de las grandes protagonistas de la obra de julio romero de torres hay quien dice que no hay otro artista como éste para representar el cuerpo femenino y su delicadeza acompañado además de multitud de detalles que aluden bien a la naturaleza muerta y al carácter que tiene la mujer sobre todo la mujer andaluza el julio romero de torres nació en córdoba en el año 1874 en esta ciudad en córdoba se conserva la mayoría de las obras del artista en un estupendo un magnífico museo el padre su padre también fue pintor y es con quien aprendió que con quien dio sus primeros pasos en pintura durante su juventud él participó activamente en todo tipo de eventos y movimientos culturales que había en la ciudad de córdoba pero tampoco él no desdeñaba ninguna de las corrientes internacionales que surgían como novedad en el mundo del arte él viajó además por diferentes países y estudió los nuevos estilos que allí estaban surgiendo se presentó también a varios concursos internacionales algunos de ellos logró ganarlos gracias a su buen hacer en la pintura era un gran maestro en la representación de la figura humana sobre todo como decimos de la mujer pues son los retratos de mujeres los que le han proporcionado la fama tenía una gran precisión en la forma y en el dibujo representando a sus personajes lo que parece en un escenario teatral no donde está teniendo lugar la representación de una obra sus paisajes a veces te transportan a un lugar de ensueño donde es fácil imaginar todo aquello que sucede desde una escena de seducción a la trágica representación de un drama un drama al estilo por ejemplo de las obras teatrales de federico garcía lorca julio romero de torres comenzó su trabajo haciendo carteles para la compañía unión española de explosivos donde se ve perfectamente que su monólogo dedicado al cuerpo de la mujer comienza a desarrollarse ya desde el primer momento comenzará a representar algunas de las modelos y actrices más conocidas de españa que posaron en muchos de sus cuadros a pesar de su faceta como pintor nunca abandonó también este ambiente de cartelista no que con el cual se inició y que le acompañará hasta el final de sus días julio romero de torres admiraba mucho el flamenco y sobre todo tocar la guitarra en participó de hecho también en algún concurso tocando la guitarra en algún concurso de flamenco este cariño por el flamenco tanto por el baile como por el cante se nota perfectamente en sus obras y suele aparecer de forma constante el pinto como hemos dicho a la mayoría de las artistas flamencas del momento bueno pues este pintor uno de los grandes conocidos de finales del 19 principios del siglo 20 en españa falleció en la ciudad de córdoba en el año 1930 muy bien gente pues hasta aquí este pequeño resumen con la vida y la obra de julio romero de torres como os digo siempre si os ha gustado el vídeo pues un like ya sabéis que se agradece mucho os animo a suscribiros al canal porque como veis tenemos una actividad constante y nada más un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo